Este hombre tiene forrado su apartamento No con ladrillos, sino con videos Muy coleccionista, muy bravo Una persona muy sencilla Y él comparte con nosotros Ustedes dirán, bueno, algunos ¿Dónde se consiguen videos en Bogotá? Hay muchos videos ahora Bueno, San Andresito Bueno, sí, pero también la piratería Ayudó a que se difundiera todo esto ¿Dónde se va a conseguir esto original? A los coleccionistas nosotros Estos encuentros también tienen ese fin De acercarnos, hacer amistad Intercambiar Porque esto no es para tenerlo guardado en el colgadillo Hay que circular y esto hay que disfrutar Entonces, amigazo Géner, por favor Buenas noches Bueno, después de semejante preámbulo Ya es poco lo que tengo que decir Pues sí, contento de estar acá Este es un espacio Si mañana dice que Tengo bastante Pues sí, bastante No pensé llegar donde he llegado Pero pues Empecé con dos videos Igual voy donde voy Pero normal, sencillo Abierto Cambio con todo el mundo Llegan cosas de todos los lados Inesperadas y demás Vamos a escuchar una frasecita Voy a mirar Yo de Madrid Digamos que Hay cosas que son mucho más fáciles De documentar Esto es una presentación aquí en Bogotá Con Wilson Vivero Igual disfrútenla Porque este es un espacio Que tal vez los que coleccionamos Este es un buen espacio Para traer de las miles de cosas Que uno tiene Traerlas a que la gente las mire Augusto Villanueva en Las Congas Peruano que vive en Estados Unidos En Estados Unidos Timbal, Wilson Viveros Que ahora está con la onda trópica Y con Guayacá Y el hermano Héctor, el cantante Sí, lo vi hace días Gordo, Caso Cantante Él es cantante El amigo cantó con la orquesta ¿Qué es? El triunfo de edición Hacia la cruz Bueno En el piano Pues ya lo vimos No estaba Estaba a rasurarnos Sí, sí Bueno Raúl Umaño Que fue bajista del grupo Nietzsche ¿Lo vieron? Sí En la trompeta José Hito Martínez El que cantó Sobre la sol ¿Se acuerdan? Fernando Martínez Trombonista Que grabó Cali Pachanguel Loco ese que anda por ahí Amigo de nosotros Los otros dos trompetas No los distingue No sé quién es ¿Esto dónde fue? Tengo la duda Entre Tunal 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 Sí Pero aquí me están poniendo ¿Sí? No, 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 no 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 Wilson Vivo en Tío Boyes Universal Durante muchos años ¿Pero en dónde? Pues crecimos Sí Pues Wilson Vivo allá en Tío Boyes Universal Muchos años Entonces tuvimos la oportunidad De Hacernos a más o menos A unas ronditas Hoyas ¿Quién? ¿Esto dónde apareció? Bueno, esto me lo Me lo pasó Rubén Por esto la Oya Por ahí guarda Igual cambiamos Pero Igual Pan y pedazos Llegó solo esa canción Leí la presentación Completa Y leí A la espera ¿Qué año fue? ¿Esto fue principio De los ochenta? ¿Principio de los ochenta? Pero fíjense Para la idea Lastimosamente A nosotros En esa época Había la venta No había cámara Se perdió La memoria Divisual De nosotros No, no, no No, no No, no No se veía 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 Bueno Vamos a invitar Al amigo Jaime Velásquez De Santunguera Bar ¡Uh! ¡Chao! ¡Buenos! Otro de los Que hemos hecho alianza De estos ocho años Haciendo esto Los va a invitar Para el próximo jueves Gracias por asistir Yo creo que es poca la gente Que estamos aquí En realidad Es triste ver De que el lado cultural Lo dejan un poquitico De lado En salsa al parque Entonces le da el valor A eso que es reminiscencia Ver a Rubén Traez O a Joe de Madrid Para mucha gente De pronto Desapercibido Para los que Queremos la música Y a nuestros artistas Para esto es una joya Dice que acabamos de oír El medio del sonido Tan fatal que tenía Pero bueno Ahí vamos El jueves estamos En Santunguera Que es mi bar Aquí en la 44 con 13 Carrera 13, 44, 29 Estamos toda la noche Va mucho más amigos A colocar videos Cada uno puede llegar El video que considere Que es justo de apreciar Yo creo que los coleccionistas De video Tenemos ese gusto De compartir De ver que las mismas personas Aprecien la música Y no encerrarse Dentro de ese contexto De que esto es mío Y no se lo muestro a nadie Y no se lo se va a nadie Yo creo que ese no es El sentido del arte Ni el sentido con el que Se hizo la música El artista hizo la música Porque la gente la disfrutara Y pues hay que disfrutarla Y vivirla de esa manera Vamos a ver a Alice Álvarez Es la nieta de Alberto Álvarez La gente recordará Alberto Álvarez El creador de Son 14 Ella es pianista Una gran pianista Gracias a España Muchísima de esta música Ha salido a flote El Latin Jazz La música cubana Se le debe en gran medida Al éxito que ha tenido en España Se ha propagado a través del mundo El Latin Jazz se le debe Para mi concepto A la nacida del mambo Llegó el mambo El son cubano Era una música muy tradicional Como lo era la huaracha Y el danzón Llegó el mambo Con su formato de Big Bang Y abrió fronteras Se fue para los Estados Unidos A través de México También se expandió muchísimo Y se empezó a internacionalizar Un nuevo sonido Que fue el sonido del Latin Jazz Cuando orquestas como Dice Gillespie Están Quento Contrataron Los famosos percursionistas cubanos Los cubanos Al ver toda esta influencia También la asimilaron Por medio que Saz de Mario Bauxa Se creó Ese sonido de Latin Jazz Que es Un sonido demasiado grande Porque cuando uno oye orquestas Como Paquito de Rivera Es un sonido muy diferente Al que puede tener Poncho Sánchez Al que puede tener Tito Puente Es demasiado genérico Ese es un sexeco La pianista Ya les comenté Es la angeta de Alberto Álvarez Disfrutémoslo Gracias por venir Espero que Sigamos apoyando De Alfredo Naranjo Gran músico venezolano Librafonista Timbalero ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Hay alguien menos? Eso no sirve ¿Con qué? Se llama ¿No? ¿Rumberos hoy? ¿Anayer? Segundo Segundo Él me hizo la cara ¿La presta? Sí, sí, sí Bueno Este canta Edgar Dolor El mejor cantante Que hay en la actualidad Venezolano Y Es una inauguración De un parque Es un video excelente Espero lo disfruten Doctor Doctor Chao Cuídate Si usted es bien Bueno Gracias para todos Buenas noches Cuídate